Hola, mi nombre es David Dávalos y al igual que tú que estás viendo este video ahora mismo, he notado lo mucho que cambió nuestro país y el mundo entero luego de la pandemia del año 2020. Recuerdo con cierta nostalgia lo emocionante que era salir en familia los fines de semana, ir a centros comerciales, supermercados o tiendas independientes a conocer, consumir, disfrutar y compartir momentos en familia. Aún recuerdo las interminables colas de fines de semana en donde muchas familias hacían compras para 15 días o en ocasiones hasta para un mes completo. Lamentablemente, muchos negocios, tiendas, supermercados, emprendedores, marcas, bodegas y pequeños negocios tuvieron que cerrar sus puertas para hacer frente a la ola creciente de contagios a nivel mundial. Bueno, tuvimos que adaptarnos a un mundo comercial sin contacto. Dicen los expertos que lo bueno de ser humanos es la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios repentinos y a las circunstancias externas. Ahí es donde el mundo digital que venía cobrando fuerza año a año se embarcó en una aventura extremadamente necesaria, la transformación digital. Así es como hoy en día tú puedes disfrutar del comercio electrónico de una forma sin igual. Es que los deliveries, pagos contra entrega, pagos previo depósito, envíos a nivel nacional, compras internacionales se hicieron más frecuentes. Y aquí es donde la oportunidad de adaptar tu negocio o emprendimiento cobra muchísima más fuerza. Aquí te quiero contar cómo es que los marketplaces a nivel nacional van a poder ayudarte a escalar tu tienda y poder pasar a un siguiente nivel. Si quieres poder adaptarte o saber muchísimo más de todo esto, envíame un mensaje para poder ayudarte en todo tu proceso totalmente grande.